Hola a todos, soy Nadia Nehmer, bienvenidos a 101 acciones de marketing para tu marca. Carlos decía que íbamos a hablar de 365, pero por una cuestión de tiempo he decidido acortarlo un poquito. Bueno, vamos adelante. Os cuento un poco sobre mí. Me considero una persona creativa, soy administradora de empresas y también economista. Tengo dos másters en marketing y comunicación corporativa y en innovación empresarial. Y además, no creo en la suerte, sino en el trabajo duro y sobre todo en todas estas acciones de marketing que debéis implementar para vuestras marcas. Bueno, aquí os quería contar un poquito de qué se trata mi empresa. Tengo una empresa de marketing experiencial e event marketing y bueno, se divide un poco en marketing y eventos. Aquí os lo muestro mejor. En el tema de marketing hacemos consultoría de marketing experiencial, también muchos workshops y ponencias y en el tema de eventos, sobre todo consultoría de eventos y organización de los mismos. Bueno, vamos a empezar un poco contando el contenido. Las acciones de marketing que harán que vendas más y que tu empresa crezca. Ser creativo en tu empresa a través de una acción de marketing diferente cada día. Y por último, pasar a la acción e implementar cada una de estas acciones, porque si no, no vas a llegar a nada. La primera acción de marketing que te recomiendo es, realiza siempre un brainstorming o lluvia de ideas acerca de tu marca. Esto es lo primero, cuando vamos a tener una empresa, un negocio, lo que sea, que realices un brainstorming. La segunda, haz un análisis del mercado y de tu competencia. Vital, si no conocemos nuestra competencia, es imposible que de alguna manera podamos ver qué es lo que está funcionando en el mercado. La tercera, define tu cliente actual. ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus intereses? Debemos encontrar esa persona, ese target al que te queremos llegar. La cuarta, define tu cliente potencial o el cliente de tus sueños. ¿Cómo es? ¿Qué preferencias tiene? Podemos tener un cliente a día de hoy que nos guste mucho, pero si no llegamos a ese cliente de nuestros sueños, vamos, el cliente que nos va a pagar todos nuestros servicios, pues mal vamos. Hay que definir muy bien el cliente que queremos tener. Luego vamos a seguir por aquí. La quinta, realiza una segmentación de mercado para tu marca. La segmentación de mercado trata sobre dividir el mismo y ver cuál es tu nicho de mercado. Muy importante, no solamente saber qué cliente a qué cliente vamos, sino dentro de qué segmento está, dónde pertenece, qué sitios va, qué películas ve, qué libros lee. Muy importante. La sexta, no olvides hacer encuestas personales y grupales siempre a tus clientes y a tus posibles clientes. No solamente encuestas después del servicio o producto que has ofrecido, sino también encuestas para saber qué es lo que les podrías ofrecer o incluso para testar un producto o un servicio. La séptima, realiza un DAFO para aquellos que no lo sabéis. Son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades sobre tu marca cada cierto tiempo. Es muy importante saber en qué fallamos, en qué somos mejores que la competencia. Y el DAFO es una herramienta que sirve para mucho. Para aquellos que no la conocéis, podéis buscar en internet y seguro encontráis muchísima información. La octava, define tu misión como marca. ¿Cuál es la razón de tu negocio? Es muy importante saber quiénes somos y qué hacemos. Mucha gente a veces está pensando en una estrategia cuando realmente no sabe qué es lo que vende y no sabe realmente cuál es su empresa y a qué se dedica. Así que, definir vuestra misión. La décima, define la visión como marca, como negocio también. ¿Cómo quieres que sea en el futuro tu negocio? Muy importante también tener una visión de futuro. ¿A dónde queremos llegar? También vale soñar, pero hay que ser realistas. Define la visión de tu marca o de tu negocio. La décima, define tus objetivos como marca. Los objetivos deben ser cuantificables y medibles. Muy importante, a veces nos ponemos objetivos que no podemos medir. Y es vital que podamos medir nuestros objetivos, que tengan un número. Yo siempre digo, yo qué sé, aumentar nuestras ventas en un 10%. Deben ser medibles y cuantificables. La número 11, define tus valores como marca. ¿Cuáles son los valores de tu negocio? ¿Qué valores tiene tu marca? ¿Es honesta? ¿Es transparente? ¿No lo es? También es muy importante. Y generalmente los valores de una marca están reflejados en los valores de la persona. La número 12 es, elige un buen nombre de marca o un buen claim para tu marca. Ambas son importantes. Es muy importante pensar el nombre y sobre todo, yo opino que lo vital es que sea bastante impersonal porque nunca sabes qué camino va a llevar tu marca. Por ahí le pones un nombre que el día de mañana no se identifique para nada. Así que pensarlo muy bien. La 13 es elegir un branding que represente la esencia de tu marca. Por supuesto, elegir no solo los colores, el estilo, el tipo de comunicación vital. Para esto tenéis expertos en branding que seguramente os pueden asesorar. La número 14, elige los colores que realmente te representen y que sean los correctos para tu marca. Existe la psicología del color para el consumidor y es muy importante elegir un color que case con la empresa. Por ejemplo, no vas a hacer un restaurante que vende hamburguesas con un color violeta. No es para nada apetecible. Así que también tenéis que elegir muy bien. El número 15, diseña un logotipo que realmente te guste y que te sientas cómodo con él. Es muy importante hoy en día, sobre todo, que sea bastante minimalista. No sé si alguna vez habéis visto el primer logotipo de Apple. Era, vamos, estaba inspirado en Newton, una historia y al final hoy en día es una manzana muy simple. A veces los detalles tipo Apple, tipo Nike, son mejores que muchísimas cosas. Así que pensarlo bien. La número 16 que tenemos por aquí es elegir un look and feel para tu marca. ¿Qué es esto del look and feel? Es un estilo. Un estilo. ¿Cómo va a comunicar la marca? ¿Qué tipo de comunicación, sobre todo en las redes sociales, va a mostrar? El look and feel es un poco lo que adorna, digamos, alrededor de la marca. Es una marca mediterránea. Es una marca más de ciudad. También pensar un poco esto. El 17 es diseña tu plan de marketing anual. Este será tu mapa del tesoro. Esto para mí es vital. Sin planificación no hay acciones. Entonces, es muy importante pensar el plan de marketing. Ya os haré otro webinar sobre esto porque da para muchísimo tiempo. La número 18. Diseña tus productos y servicios siempre pensando en cómo puedes ayudar a tu cliente. Yo siempre pienso que a veces queremos vender patatas y el mercado quiere manzanas. Pues hay que diseñar un producto que el cliente nos pide. Si tú no transformas la vida de las personas, ¿para qué creas productos o servicios? Es para ayudar al cliente. La número 19. No te olvides de tu casa online. Tu página web. Somos, si no, unos, como digo yo, unos huérfanos. Si no tenemos página web, es nuestra casa, nuestro techo digital. Así que es vital tener una buena página web. La número 20. Busca un buen dominio y servidor para tu página web. Muy importante. Cuando estés buscando el nombre de tu marca, busca en internet si ese dominio ya existe. Y resérvalo inmediatamente. Porque hay mucha gente que se dedica a coger los dominios y luego te los venden al doble de precio. Así que piensa muy bien qué nombre vas a poner y busca y reserva el dominio. La 21. Diseña una página web sencilla y de fácil uso para el usuario. Vital. Hay que pensar en la parte de user experience, que es la experiencia del usuario. Es muy importante ver en qué zonas vas a poner el menú, ¿no? De qué manera vas a distribuir la web. Mientras más sencillo, mucho mejor. La 22. Piensa bien el menú que quieres colocar en tu página web. Importantísimo. Mientras menos información, mejor. Lo típico es poner el inicio, el sobre mí, los servicios, el contacto y el blog. No te compliques. La 23. Piensa bien qué apartados quieres colocar en la página web. Bueno, esta era la anterior, ¿eh? No sé por qué se repite, pero bueno, es básicamente lo mismo. La 24. Añade formularios de suscripción en tu página web y tu blog. Muy importante. Si no, ¿de dónde vas a sacar los clientes? Es muy importante captar leads, captar esos emails de tus clientes. Crear una base de datos sólida y buena que esté interesada en tus productos y en tus servicios. Luego tenemos la número 25, que es no te olvides de añadir tus redes sociales tanto en tu página web como en tu blog. Muy importante. Ya sabemos, hay que tener presencia en las redes sociales. Aquella empresa que no está por lo menos en una red social está perdiendo el tiempo. La número 26. Haz un listado de temas interesantes de los que hablar en tu blog o en tu página web de noticias. Creo que el tema de la estrategia de contenido, aquellas personas que nos dedicamos al mundo del marketing, sabemos que es vital. Hoy en día estamos en la era del contenido, tanto audiovisual como fotó... Bueno, a audiovisual me refiero a video y fotografía. Así que es importante crear una estrategia de contenido. No olvides colocar la ley de protección de datos en tu formulario de la página web. Más que vital, súper importante. Hoy en día te pueden penalizar y cortarte la cabeza. Tener en cuenta la ley de protección de datos. La número 28. Crea contenido interesante en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Volvemos un poco a lo mismo. Crear buen contenido y no siempre el mismo en todas las redes sociales. La número 29. Cuida siempre la imagen de tu marca o empresa al igual que las fotografías. Vital, vital. Muy importante cuidar tu filosofía de marca. Hay que ser natural, pero tampoco hay que pasarse. Hay que cuidar la imagen muchísimo. Número 30. Comprueba que tu página web está adaptada a los dispositivos móviles. Yo siempre digo que esto es como debería ser lo normal, pero hay muchas empresas aún que no han adaptado sus páginas web. Número 31. Haz que tu página de contacto esté siempre muy visible. Si no, ¿cómo te van a contratar? Número 32. Crea un lead magnet para tener una base de datos de clientes interesante. ¿Qué es un lead magnet? Básicamente es, no sé si os ha pasado cuando te ponen como yo, siente unas acciones de marketing, si te inscribes te va a llegar esto a tu email. Pues básicamente eso es un lead magnet. Que puedas crear algo de interés y buen contenido para tu cliente a cambio de su email. Aquí tenemos la número 33. Cuida mucho tu base de datos. Nunca envíes contenido que no tiene interés. Importantísimo. Si no, la gente se va a dar de baja de tu base de datos y no vas a tener a quién vender. Número 34. Divide tu base de datos por sexo, edad e intereses. Es importante saber a quién puedes ofrecerle qué. Mientras más información tengas de tu base de datos, mucho mejor. Lo que decía un poco al principio. Saber qué le gusta, dónde van los fines de semana. Y todo esto lo puedes saber a través de las redes sociales. Número 35. Tu página web debe actualizarse constantemente. No hace falta que lo diga, pero bueno, lo tengo aquí porque es vital. Actualiza tu porfolio. Número 36. Si tienes la opción, confía en un copywriter para todos los textos de tu página web. Vital. Los textos persuasivos hacen que vendas. Es muy diferente que tú escribas tu web a que contrates a alguien. Ténlo claro. Número 37. Realiza un trabajo de SEO antes de crear tu página web. Es muy importante posicionarte en el universo online. Vamos, esto es vital. El SEO para mí es la fuente más importante de posicionamiento online. Puedes utilizar otras estrategias como las redes sociales, pero si conoces perfectamente las palabras clave y cómo te gusta tu cliente, tienes, vamos, la llave en mano de tu negocio. Número 38. Utiliza las palabras del estudio de SEO para escribir textos en tu blog o en tu página web. Muy importante. Así como el estudio de SEO te muestra las palabras clave, por ejemplo, hay un estudio que dice que no buscan televisión, sino televisor, puedes crear diferentes títulos o diferentes temáticas de acuerdo a ese tipo de palabras que busca el usuario y posicionarte mucho mejor en internet. Número 39. Analiza qué tipo de búsquedas se hacen en Google sobre tus productos o servicios. Nuevamente, SEO. Averigua qué está pasando, qué buscan, cómo buscan la competencia, cómo te buscan a ti. Número 40. Crea una estrategia de contenidos para tu marca. Lo que decía, vital. Piensa qué vas a compartir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tu blog, en tu canal de YouTube. Y mientras más canales, pero inteligentemente pensados, puedas tener, muchísimo mejor. Número 41. Haz un listado de todas las redes sociales y plataformas en las que tienes presencia. Luego analizas cuáles son aquellas que son realmente importantes para tu negocio. Yo siempre digo que es importante tener varios canales de comunicación, pero hay que pensar muy bien en cuáles estamos, porque en muchos no tiene mucho sentido. Así que, pensar muy bien. Número 42. Selecciona unos CAPIs o métricas que te permitan estudiar mes a mes los resultados obtenidos y saber qué acciones te funcionan y cuáles no. Retorno, vital. No vamos a gastar el dinero por gastar. Hay que pensar en qué invertimos y qué nos trae retorno. Hoy en día, el marketing online se puede medir, vamos, al milímetro. Así que os recomiendo siempre ir pensando las acciones que pueden funcionar. Número 43. Crea un blog o un apartado de noticias de tu página web. Lo que decía, estrategia de contenidos. Es vital tener un blog para posicionarnos en internet como expertos en un determinado tema. Número 44. Dedica un tiempo a contestar todos los comentarios de tu blog y a dialogar con tu comunidad en redes sociales. Yo creo que este va a ser una de las profesiones del futuro, que no es el tema del community manager, sino una persona que gestiona comunidades. Porque es un trabajazo y a día de hoy no está valorado. Y es muy importante estar ahí para el cliente. Las redes sociales hoy en día han roto esas barreras y es muy importante escucharles. Por lo tanto, ya sabéis, escuchar a vuestro cliente. Número 45. Revisa todos los títulos de tus artículos para que tengan gancho y despierten el mayor interés. Importantísimo. Por ejemplo, 101 acciones de marketing para tu negocio. ¿A qué tiene gancho? Número 46. Observa bien si todos tus contenidos aportan valor. Vital. Si no aporta valor, aparta. Yo siempre digo, aporta o aparta. Tal cual. Número 47. Utiliza LinkedIn como herramienta de venta. Es muy importante. Hoy en día muchas empresas y muchos profesionales no lo saben. LinkedIn es una de las redes del momento y funciona perfectamente para vender tus productos o servicios. 48. Crea un plan de acciones de marketing para tu marca. No es una estrategia. Esto es crear un calendario de acciones anual en el que tengas las acciones mes a mes que vas a realizar. 49. Investiga siempre las tendencias en tu sector. Esto es vital. Por ejemplo, si eres fotógrafo gastronómico, pues tienes que ir a los restaurantes a comer para ver qué es lo que está pasando, qué tendencias, cómo puedes fotografiar los platos. Muy importante. 50. Llegamos a la mitad, ¿eh? Bueno, un poquito. Estudia a tus clientes para ver en qué horario puedes publicar tus contenidos. Hoy en día con las redes sociales podemos ver perfectamente a qué hora nuestra audiencia está más conectada. Así que pensar muy bien a qué hora vais a publicar. Número 51. Crea un grupo privado de Facebook sobre temáticas de interés para tus clientes. Es esto lo que decía un poco de la gestión de comunidades. Creo que es importante para tener contacto directamente con los clientes y que te digan qué realmente necesitan para tú poderles ofrecer buenos servicios y buenos productos. Número 52. Date de alta en grupos privados afines a tu temática en los que poder participar como persona. Creo que esto es vital porque al final estás relacionándote con diferentes comunidades y empresas para crear vínculos, ¿no? En la temática que te interesa o en lo que vendes, básicamente. Número 53. Haz un listado de páginas de Facebook comunitarias o sin intereses comerciales en las que puedas participar con el perfil de tu empresa. Vital. Tienes que seguir ahí un poco todo lo que está alrededor de tu sector. Número 54. Recopila fotos de tus clientes y hazles protagonistas de tu página. Esto es un poco lo que hacen muchas empresas en las redes sociales que van compartiendo las fotos de sus clientes. Al final es como darles un premio, ¿no? Decir es, oye, eres mi cliente, mira, yo te comparto, yo te estoy premiando. Número 55. Humaniza tu marca. Muestra que existen personas trabajando en tu negocio. Esto es muy importante, ¿no? Lo que decía, las redes sociales permiten que sepamos que hay otras personas trabajando detrás y podamos mostrar esa parte humana de la marca. Hoy en día la gente ya no quiere marcas que no sean humanas. Así que aprovechate y humaniza tu marca. Número 56. Haz una recopilación de fechas importantes o hitos de tu marca y públicalas. Esto me gusta mucho. Personalmente, celebrar cosas que, por más que sean pequeñas para una marca, puedan representar algo importante. El día que se abrió la empresa o el día que los fundadores queraron algo distinto. Yo creo que es una buena idea. Número 57. Actualiza tu portfolio constantemente. No dejes de subir tus trabajos tanto a redes sociales como a tu página web. Yo creo que esto es vital. El subir, no el día a día, pero estar constantemente ahí, mostrando lo que haces, diciendo qué es lo que vendes o con quién has trabajado, es muy importante para que otra gente lo vea y diga, oye, pues mira, le voy a contratar. Número 58. Pídele a tus clientes más fieles que te den una recomendación en tu página web. Vital. Yo creo que hoy en día, cuando vamos a contratar un producto o un servicio, lo primero que nos fijamos son las recomendaciones. Así que, vamos, tenéis que pedirle a vuestros clientes que están contentos, por supuesto, oye, dame una recomendación o grábame un vídeo. Los vídeos funcionan muy bien para el tema de las recomendaciones. Número 59. Dinamiza tu grupo de Facebook. No debe ser solamente un grupo estático. Gestión de comunidad nuevamente. Ya sabéis, contestar, hablar a la gente, preguntarle qué es lo que necesita. Número 60. Edita tus publicaciones antiguas para incluir emoticonos. Puede ser una tontería, pero los emoticonos gustan mucho al público en las redes sociales. Así que, si tocas tus antiguas publicaciones, seguramente, y les añades los emoticonos, van a volver a gustar y vuelven a tener un poco de vida. Número 61. Descubre nuevas aplicaciones que pueden ser parte, que pueden serte de mucho uso en tus redes sociales. Hay muchísimas aplicaciones hoy en día y te puedes ir fijando. Yo busco mucho por Instagram a ver qué publicaciones se están llevando, qué cosas nuevas hay y puedes aplicarlas para tus redes sociales. Número 62. Automatiza las publicaciones en tus redes sociales y en tu blog. Esto es vital, porque si no, nos pasaríamos todo el día haciendo scroll en Instagram o en cualquier red social. Existen muchas herramientas de automatización para las redes sociales y yo soy partidaria de que hay que utilizarlas y no dedicar más de una hora a redes sociales al día. Número 63. Busca cuentas en redes sociales que te inspiren. Vital, ¿no? Pinterest, la red social que a todos nos inspira. Buscar a qué cuentas nos queremos parecer o qué cosas nos gustan más. ¿Cómo publica este? Me gustaría hacerlo igual o similar sin copiar, ¿eh? Ojo. 64. Crea carpetas en Instagram donde puedas guardar inspiración para tu marca. Yo más que en Instagram suelo colgar muchas carpetas en Pinterest, pero bueno, esto depende de cada uno. En Instagram también puedes guardar y así vas viendo qué cosas te gustaban o qué cosas no te gustan de las marcas, sobre todo las que te pueden servir. Número 65. Utiliza hashtags para tener siempre localizado todo lo que haces en las redes sociales. Es muy importante utilizar hashtags para tener más alcance y sobre todo crear un hashtag propio de tu marca para que incluso tus clientes lo puedan utilizar. Aquí en Hypeed, por ejemplo, tenemos hoy uno que es Almohadía, Hypeed, Nadia Nemer. Número 66. Investiga y haz un listado de posibles hashtags que se usan y puedes utilizar en tus publicaciones. Vital, hay muchas herramientas que te dicen cuáles son los hashtags más utilizados, cuáles son los que se utilizan más en marketing, en comunicación, en sector médico, en cualquier sector. Número 67. Haz un listado de posibles influencers con los que podrías colaborar. Hoy en día, el influencer marketing está súper de moda. Tú puedes colaborar con diferentes pagándoles o simplemente haciendo un intercambio de producto, pero haz un listado de gente que te podría interesar y escríbeles. No pierdes absolutamente nada tocando la puerta. Número 68. Redacta notas de prensa siempre que vayas a hacer el lanzamiento de algún producto o servicio interesante. Para aquellos que no lo saben, una nota de prensa es básicamente una noticia que le puede interesar a cualquier periodista o a cualquier medio de comunicación. Yo creo que es muy importante que por más pequeño que seas, escribas una pequeña nota de prensa y puedas mandarlo a algunos contactos. Existen herramientas gratuitas también y algunas de pago donde puedes subir tu nota de prensa y distribuirlo a varios medios en España o a nivel internacional. Número 69. El titular de la nota de prensa debe llamar la atención mucho. Debe ser de interés para el periodista, para ese medio decir oye, pues este tiene un producto nuevo o un servicio nuevo. Número 70. Haz una lista de medios de comunicación a los que podrías hacerles llegar noticias interesantes sobre tu marca. Escribir, llamar a los periódicos, preguntar oye, ¿y a quién le puedo mandar esto cultural o esto de deporte? Muy importante. Número 71. Envía las notas de prensa a ese listado tan interesante que has creado en los medios de comunicación. Vamos. Número 72. No olvides llamar a los periodistas. Muchas veces están tan ocupados que se olvidan de revisar los emails. Esto es vital. Les llega tanta información que si tú coges el teléfono y le dices hola Pedrito te he mandado mi nota de prensa ¿te ha llegado? Ya está. Te la publicarán. Número 73. Si no logras tener ese listado de medios de comunicación existen plataformas mediante las cuales puedes hacer envíos de prensa. Por ejemplo, Comunicae. Es una herramienta que yo utilizo mucho y que creo que os puede ayudar. Número 74. Coloca Google Analytics en tu página web. Vital. De suma importancia saber de dónde entran los clientes. Número 75. Utiliza aplicaciones para hacer los links más cortos cuando publiques en redes sociales. Existen algunas aplicaciones como Bitly. Es importante. A veces te ponen un súper link y tú hola pudiendo hacer cosas mucho más pequeñas utilizar este tipo de aplicaciones que están para esto. Número 76. Si quieres generar ingresos de manera pasiva crea infoproductos o productos online. El infoproducto es básicamente todos esos cursos online que ahora se venden en internet. Y es una manera de ingreso pasivo muy interesante. Esto da para otro webinar pero buscarlo. Infoproducto. Número 77. Pausa. Desconecta para reconectar. Un paseo al aire libre. Tómate un helado. Así aparecen las mejores ideas. A veces estamos tan conectados que no podemos pensar. De alguna manera si algún día estás agobiado delante de tu ordenador para te vas a dar una vuelta y seguramente el aire te va a ayudar un poco y vas a poder conectar y pensar qué tipo de acciones puedes hacer. Número 78. Envía por lo menos una vez al mes una newsletter a tus clientes. Vital. ¿Qué es la newsletter? Es un email que le llega al cliente cada mes donde tú le cuentas noticias de tu producto, qué cosas nuevas has sacado, qué cosas has estado haciendo, quiénes son tus clientes. No seas pesado. Vital. Pero con una newsletter al mes pues oye le estás contando cosas chulas y que le pueden interesar. Número 79. Diseña una estrategia de lanzamiento para tu infoproducto. Lo que decía, cuando vas a hacer un producto online, un curso online, hay que diseñar también una estrategia. No es lanzar, no se vende solo, es lo que quiero decir. Hay que crear acciones o en redes sociales, vas a lanzar una newsletter, vas a pagar Facebook Ads, es todo un proceso para que realmente un producto online funcione. Si no, no funciona. Número 80. Diseña el embudo de tu infoproducto. ¿Qué es el embudo famoso que habla muchísima gente en marketing? Es todo ese proceso desde que la gente compra tu producto hasta que le llega el email o incluso desde que captas el email para tu base de datos y vas mandándole diferentes tipos de emails para que compre tu producto. Número 81. Crea anuncios en Facebook Ads para tu infoproducto. Lo que decía, Facebook Ads es a día de hoy la red que más convierte en internet. Apuesta por ello, vale la pena porque va a llegar a muchísimas más personas y seguramente alguna de esas te va a comprar tu producto. Número 82. Revisa cada semana tus anuncios de Facebook Ads y ve cuáles funcionan y cuáles no. Esto es vital. Si tú dejas los anuncios por libre, no te va a servir de nada. Cada día tienes que revisar tus anuncios. Bueno, yo lo hago cada día, pero bueno, cada tres días, cada semana, puedes ir revisando los anuncios y ver, oye, pues mira, este video me ha funcionado mejor o este no. Los vas parando y así vas a encontrar qué anuncio te funciona perfectamente para captar tus clientes. Número 83. Recicla tus contenidos constantemente. Muy importante. Puedes reciclar de diferentes maneras. Por ahí un video que tenías, le puedes quitar el audio y volverlo podcast. Por ahí unas fotos que tenías en un archivo las puedes volver a subir. Importante, ir reciclando el contenido. Número 84. Actualiza tus infoproductos por lo menos cada seis meses. Cuando creas un curso online, de lo que sea, es importante estar con la tendencia, al igual que con tus productos y servicios. Pues lo mismo con el infoproducto. Cada vez hay que estar pendiente qué tendencias hay. Si puedes poner un ejemplo nuevo de alguna empresa o algo, pues ya sabes, actualízalo siempre. Número 85. Modo A. El video es de New Black. Me encanta el video. El contenido visual creo que es muy, muy importante. Y sobre todo el video gusta mucho a la gente. A veces los contenidos estáticos, pero el video está, vamos, está de moda. Número 86. Hazte fotografías para tu página web con un profesional. La imagen vale más que mil palabras. Yo creo que cuando empezamos a emprender, muchos emprendedores no creemos en esto, pero es vital. La gente se fija muchísimo en la foto, en la persona. Y es más, una de las páginas más vistas en internet cuando entran a tu página web es el sobre mí o sobre la empresa. Y van a ver tus fotos, así que yo creo que es una de las primeras inversiones que tienes que hacer. Número 87. Realiza entrevistas a personas que admiras para tu blog o a tu apartado de noticias. Esas personas te pueden ayudar a dar mucho más difusión a tu blog y que tengas muchísimo más visitantes. Número 88. Envía a tus clientes encuestas de satisfacción sobre tus productos o servicios. Un poco lo que hablábamos sobre hablar y preguntar sobre el tema de qué productos o servicios puedes vender, pues aquí estamos hablando de ¿les ha gustado? ¿realmente valoran lo que les estás vendiendo? ¿en qué podrías mejorar? Muy importante. Número 89. Cuida a tus clientes. Celebra su cumpleaños o fechas especiales siempre. Es muy importante el típico email que te llega ¡oye, feliz cumpleaños Pablito! Está muy bien pero intenta pensar otras maneras de felicitar a tu cliente y de fidelizarlo. Número 90. Utiliza el endomarketing. Cuida a tu equipo, son tus primeros clientes. Yo siempre pienso esto, a veces las empresas no valoran el equipo que tienen y son los primeros, tus primeros embajadores de marca. Así que ya saben, si tenéis equipo, cuidarlo mucho. Número 91. Espía tu competencia pero con un perfil falso. Por ahí esto es un poco truco pero es verdad, queda un poco feo que tú con tu cuenta normal o de empresa estés cotillando. Imaginaros que Coca-Cola esté cotillando a Pepsi. Sí, no. Ellos seguramente lo hacen pero con un perfil falso en las redes sociales. Número 92. Piensa cómo mejorar los productos o servicios de tu competencia. La competencia siempre es buena porque te ayuda a pensar y mejorar en tu negocio. Es vital. A mí me encanta tener competencia pero por supuesto yo soy muy competitiva y siempre que sacan algo yo pienso, ah, pues ya le estoy dando vueltas a ver de qué manera puedo mejorar ese producto o servicio. Número 93. Ya nos acercamos al final. Crea concursos en tus redes sociales para dinamizar a tu comunidad. Y no solamente concursos, puedes crear retos, puedes crear diferentes cosas para que la gente se sienta identificada y vamos, y que sean felices de formar parte de la comunidad de tu marca. Número 94. Sube Instagram Stories todos los días. Debes estar presente en la mente de tu consumidor. Mucha gente a veces me dice que esto es como ser muy pesado. Sin embargo, yo considero que es vital porque luego la persona inconscientemente se acordará, ay, pues mira, nadie se dedica a esto, la voy a llamar. Es muy importante. Yo no digo que subas 20 Stories diarios, pero sí tienes que subir por lo menos algunos y que le salga a la gente que te está viendo. Vital, ¿eh? Número 95. Crea sinergias con otras marcas para realizar diferentes acciones. Muy importante. Hoy en día estamos viviendo una época de economía colaborativa. Crea sinergias, busca otras marcas que sean complementarias, que tengáis el mismo tipo de cliente y crear ideas nuevas. Número 96. Crea el storytelling de tu marca o empresa. Hoy en día las marcas que no tienen historia no tienen sentido. Estamos viviendo la época del marketing experiencial, del marketing que emociona. Así que sin emoción no hay conversión. Tal cual. Hay que pensar que el cliente lo que quiere es conectar con esa marca y tiene que conectar con la filosofía, con los valores, con la historia. Número 97. Los eventos están de moda. Crea un evento bandera para tu marca. Bueno, ya sabéis que me dedico al event marketing o al marketing de eventos y esto es muy importante para mí y sobre todo para vuestras marcas. Creo que el marketing de eventos a día de hoy es una estrategia que está muy de moda, te posiciona perfectamente en el sector y te da una visibilidad brutal. Así que ya sabéis, pensároslo y hacer eventos para vuestras marcas. Número 98. Cree estrategias de fidelización para tus clientes. Les quiero regalar un 10% de descuento, les vas a dar algo en su próxima compra, lo que sea, pero no seas las compañías telefónicas que se olvidan de ti durante muchos años y después ya te llaman y te cobran más y solamente quieren captar nuevos clientes. Hay que fidelizar a nuestro cliente. Número 99. Analiza los eventos de tu sector y tu temática por si pudieras patrocinar un evento. El tema de patrocinio de eventos está muy bien, sobre todo porque, yo qué sé, hoy en día puedes patrocinar un equipo de fútbol de mujeres o alguna cosa que tenga valor para la empresa. Creo que es muy importante el tema de los patrocinios siempre y cuando lo puedas hacer o si no tienes dinero para patrocinar un evento puedes hacerlo como colaborador dando tus servicios o algún producto. Número 100. Patrocina alguna causa o dona dinero a alguna fundación o asociación. Es vital dar para recibir. Así que, si podéis hacerlo, pues yo creo que ya no es una estrategia sino es una parte de los valores de vuestra empresa. Y llegamos a la última que antes de realizar cualquier acción de marketing piensa que retorno puede tener la misma. Es vital. Antes de decir, oye, pues voy a hacer mi página web que es vital pero me tiene que traer esto. Voy a hacer estas fotos. ¿Por qué? Porque quiero comunicar esta imagen de marca. Pensar muy bien qué acciones vais a hacer y en qué vais a inventir vuestro tiempo y vuestro dinero. Así que nada, espero que os haya gustado estas 101 acciones de marketing para vuestras marcas y que por lo menos pongáis algunas en marcha. Si tenéis alguna pregunta o duda estoy aquí para responderos. Muy bien, Nadia, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Sí que hay alguna pregunta. La primera de ellas es ¿por qué el título de 101 acciones de marketing? ¿Por qué no otro número? Bueno, el 101 es un número que me gusta mucho personalmente. Creo que es muy marketidiano y al principio le pusimos 365 acciones de marketing pero bueno, es que el tiempo era bastante limitado y le cambié a 101 porque es un número que me gusta. De todas maneras hoy en día se llevan mucho sobre todo para precios los números terminados en 7. 97, 47, 107. Entonces hay que jugar un poco con esto o en internet por ejemplo 10 lugares paradisíacos que puedes visitar este verano. Hay que jugar un poco con los números. Fenomenal. Otra pregunta es has hablado de que el vídeo es una de las herramientas que ahora mismo más interesantes. ¿De qué forma aporta valor el vídeo a nivel de posicionamiento SEO? Bueno, a nivel de posicionamiento SEO tienes que escribir mucho contenido. Es decir, el vídeo te aporta valor porque a la gente le gusta mucho el contenido visual que tiene movimiento. A nivel redes sociales o bueno, en este caso YouTube, por ejemplo, que sí, podría considerarse una red social de vídeos, pero a nivel de SEO tienes que escribir también en el vídeo, si no, no tiene mucho sentido. Yo generalmente lo que suelo hacer, por ejemplo, si comparto el vídeo en redes sociales más que en YouTube, suelo escribir un texto con hashtags para que me posicione. Luego, a nivel de web o blog, suelo compartir el vídeo y muchas veces pongo la entrevista por escrito y esto funciona muy bien a nivel de SEO y posicionamiento. Pero vamos, a día de hoy el vídeo, y yo lo digo no solo por anuncios de redes sociales, sino en general es el contenido que más gusta. Perfecto. Mira, otra pregunta es, has recomendado hacer eventos para tu empresa, que tu empresa participe en algún evento, pero ¿de qué manera una pequeña empresa puede participar en un evento o puede generar su propio evento? Bueno, hay muchísimas maneras. Realmente yo creo que el event marketing o marketing de eventos hoy en día está de moda porque puede hacerlo desde una pequeña a pequeña empresa, un autónomo, hasta una empresa muy grande. Hay de todo tipo. Yo trabajo con clientes que son pequeños, que hacen talleres gastronómicos con chefs, luego hacen networking para sus propios clientes y he hecho hasta grandes presentaciones de marca, eventos de venta on stage para muchos clientes que son eventos, macro eventos de más de mil personas y ya te digo, eventos para diez personas. Creo que es vital porque de alguna manera si tú haces eventos que sean recurrentes, esto es importante, te vas posicionando poco a poco en el sector. Y sobre todo en este mundo tan online de hoy en día, por lo menos nos podemos desvirtualizar, tocarnos un poco que al final somos seres humanos y yo creo que el offline todavía está de moda. Perfecto, Nadia, pues ya no hay más preguntas. Muchas gracias por tu participación y poder despedir al webinar como tú quieras. Vale, muchísimas gracias a todos por estar hoy en este webinar. He disfrutado muchísimo compartiendo con vosotros las 101 acciones de marketing y si queréis seguirme tenéis aquí mi página web y mis redes sociales. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!